Hola amigos aquí OverPlan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de God Jinrai Así es amigos y bueno esto sería la segunda parte del video review de God Bomber Y ahora si nos vamos a enfocar a la creación y el armado de God Jinrai Muy bien amigos como los comenté no quise hacer este la... Este... quise hacer... este no lo quise hacer en el video anterior Precisamente porque el video se hubiera extendido por muchísimo tiempo y eso les hubiera aburrido Muy bien amigos pues vamos a comenzar Bueno amigos pues como podemos ver rápidamente tanto Jinrai como God Bomber gozan del mismo tamaño Vean nada más se ven bastante bien los dos uno al lado del otro eso me encanta Y bueno pues como pueden ver vamos a comenzar ahora si Vamos a hacer un ladito a este Jinrai y vamos a ir con God Bomber Vamos a comenzar por retirar este las armas La espada Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a desarmar Si de alguna manera como os dije vamos a retirar las piernas De esta manera vamos a retirar el casco la cabeza Vamos a retirar este sus manos De esta manera Muy bien ahorita nos vamos a enfocar este en esta parte Ahorita no de momento Y bueno amigos pues lo que vamos a comenzar por hacer es que vamos a meter esto Y vamos a sacar esta pieza así Y así Y así Y así Y así Permítame un segundito Ahora sí Muy bien entonces Ahora sí vamos a proceder por Poner esta pieza así Esto lo vamos a colocar así momentáneamente Así van a quedar Muy bien ahora vamos con la otra Así Y así Muy bien Perfecto ya tenemos lo que van a ser sus pies Ahora sus manos Aquí va el chiste de las manos A los que lo tengan posiblemente Deberon haber peleado un poquito Este al colocar las manos O estas piezas para este Jinray Bueno les comento Miren aquí Es esta pequeña lengua Este pequeño postecito Y bueno esto tiene que ir encajado Aquí No te desenfoques Déjenme bajar esta pieza Para que ustedes puedan ver Aquí hay en esta parte del brazo de Jinray Hay un huequito Ahí es donde va a entrar Esa pieza Muy bien Perfecto Bueno pues una vez hecho esto Vamos a meter Lo que es la mano De este God Bomber Bien Ahí está perfectamente Muy bien Ahora vamos a acomodar El brazo Porque hay una Este Una bisagra doble Y esta Hay que hacerla así Así está Perfecto Ya quedó Y esto va ahí conectado En uno de los brazos De este Jinray Vamos rápidamente Con el otro Hacemos exactamente Lo mismo Para no estar perdiendo Tanto tiempo Acomodamos la doble bisagra De esta manera Y ahí está Perfecto Ya Está listo Para su brazo Muy bien Ya tenemos Es relativamente Rápido y fácil Este es lo de las manos Y los pies Ahora Vamos a ir con la pieza Que se puede decir Que es la que está Un poquito más complicada Así que lo que vamos A comenzar por hacer Es que nuevamente Vamos a abrir Lo que es La cabina Vamos a separar Estas piezas De aquí Estas partes Así Y así Una vez hecho esto Vamos a rotar nuevamente Esta pieza Así Hacia abajo Para que quede De esta forma Y a continuación Vamos a extender Toda esta sección Así Muy bien Ahora Aquí hay un Aquí hay una cuestión Aquí hay una cuestión Una situación Que tenemos Puedo transformarlo Tal cual Como debe de ser Y las alas Obviamente Como lo vieron En las fotografías Que publica en el Face Las alas Van a quedar Este Muy por arriba Este De la cabeza De Jinray O puedo dejarlas Este De tal modo Para que queden Este Más o menos Ubicadas Las alas En la espalda Y ya tengo Una mejor apariencia Entonces Me imagino Que todos ustedes Van a querer Que yo ponga Las piezas Como deben Bueno No como deben De ser Sino como Para que se vea Mejor estéticamente Sinceramente Este Jinray Muy bien Vamos a comenzar Entonces Ya hacemos esto Lo que vamos a hacer A continuación Es que vamos a separar Esta sección Déjenme Alejar un poco La toma Entonces Una vez hecho esto Vamos a proceder Por hacer esto así Los paneles Los vamos a hacer De esta forma A continuación Entonces Déjenme acordar Es que Realmente Por eso Hasta yo mismo Yo tenía que haber Puesto un poco De atención En esta situación De la transformación Déjenme acordar Un poquito Espérenme tantito A ver Cómo Cómo iba la pieza No se crean Realmente Cuando es cuestión De acomodar Este tipo de piezas Si está un poquito Complejo La verdad Estarlas moviendo A ver Según me acuerdo Creo que Esto debe De Esto debe De ir así Vamos a hacer Esto Esta pieza La vamos a hacer Así Vamos a hacer Así Y Y Y Déjenme acordarme Déjenme acordarme Disculpen ustedes Creo que va así Nomás Este Vayan recordando Un poquito Los pasos Para que A ustedes No se les vayan A pasar Así debe De quedar La pieza Muy bien Entonces Automáticamente Toda esta sección La vamos a hacer Así Y fíjense Que esto ayuda A pesar de que Pongamos así La pieza Que no es La transformación Oficial Este Esto de todas Maneras Va a encajar Aquí Esta ranura En forma de T Va a encajar Aquí Muy bien Entonces ya Nomás la encajamos De esta manera Ahora Esta pieza La vamos a bajar Así Y así Hice mucho Así Entonces Esto lo vamos a bajar Así Y a continuación Esto lo vamos a hacer De esta forma Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer A continuación Déjenme acordarme Déjenme acordarme Así Esto debe de quedar así Así Que se oiga ese Clack Y eso nos indica Que esta pieza Ya quedó lista Muy bien Ahorita Esta pieza La vamos a colocar así Y Debe de ir De esta forma Debe ir hacia adentro Y ahorita Van a ver Por qué Debe de ir así Muchos van a decir Oye Pero eso no Se ve muy bien Si Y de hecho Si tiene una razón Porque se debe de colocar así La pieza Muy bien Entonces Vámonos del otro lado Y vamos a hacer el mismo procedimiento Afortunadamente Afortunadamente Como esta pieza Tiene Está un poco De repente Complicado Moverlo Sinceramente No tanto Al principio Acá me tomó Un poquito De tiempo Muy bien Entonces Así Esto tiene que ir Hacia adentro Disculpen ustedes Es que De repente Hasta ya Me llego A perder Como les digo De repente Hasta yo mismo Me llego A perder Ok Muy bien A ver Disculpen ustedes No están viendo nada Disculpen Disculpen Soy un idiota Muy bien A ver Cómo iba esto Déjenme Déjenme orientarme Rápidamente Este perno Debe ir hacia abajo Así Cierto Ya 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 Muy bien Este perno Debe ir hacia abajo Y a continuación Esto lo vamos a bajar Nuevamente Así Para que esta pieza Pueda rotar Así Muy bien Ahí está Perfecto Entonces Esta pieza Tiene que rotar Totalmente de esta forma Ahí se va a conectar Nuevamente En donde les dije Así Pues esto Lo tenemos que hacer así Esto lo tenemos que hacer así Y Y esta pieza La tenemos que levantar así Perfecto Muy bien Ya nomás Esto lo volteamos así Y Lo hacemos así Perfecto Muy bien Ya Ya tenemos Lo que va a ser El La parte Principal De Jinrai Y muy bien Y muy bien amigos Pues ya Ahí está Este De todas maneras Miren Les voy a dejar Unas fotografías En el Facebook Para que vean Cómo van acomodadas Las piezas Igual se pueden guiar A través del review Pero si les chocó Ver que me tarde Tanto En acomodarlo Igual voy a dejar Unas fotografías En el Facebook Para que ustedes Las puedan ver Les voy a dejar El link De mi canal Para que De mi cuenta De YouTube Para que ustedes Puedan ver Cómo se acomodan Las piezas Muy bien amigos Y ahora sí Rápidamente Vámonos Con este Jinrai Vamos a quitarle Sus armas De esta forma Ahora Aquí viene El chiste Lo que vamos a hacer Primero Es que vamos a meter Sus talones De esta manera Y a continuación Vamos a agarrar Estas piezas Estas deben De esto Debe ir conectado Aquí Vamos a conectarnos Y una vez Que lo conectamos Toda esta sección Hay que meterla Hacia adentro Muy bien Ahí está Así debe de quedar Vámonos Con la siguiente Hacemos exactamente Lo mismo Ay Dios mío Un zancudo Bueno No me puedo No me puedo Preocupar Hasta por el zancudo Vamos a meter La pieza Ahí está Perfecto Una vez que encaje La metemos Nuevamente Hacia adentro O igual Es un defecto Pueden hacerla así Bueno ya Solita Solita Quiso quedarse así Muy bien amigos Pues ya tenemos Los pies De este Jinrai Vean nada más De God Jinrai Y ya Ya gana Bastante tamaño Increíble Increíble Muy bien Perdón si estoy así Como que un poquito lento Pero no quiero hacerlo Apresuradamente Para que ustedes Vean con cuidado La transformación Y la puedan Este checar Aquellos que tienen Esta bonita pieza Muy bien Ahora vámonos Este ya A colocarle las piezas De las manos Muy bien Ahora Aquí tenemos Este postecito Y tiene que ir Conectado aquí Entonces vamos a bajar Este panel De aquí Momentáneamente Y una vez Haciendo esto Vamos a conectar El postecito Ah esperenme Ya estaba haciendo Una tontería Antes de eso Muy bien Vamos A hacer así Los brazos De este Jinrai Y esto ya Nos va a dar La capacidad De poder colocar De una mejor manera La pieza Y que los puños Se puedan ver Claramente Muy bien Ahí Ya estoy perdiendo El postecito Perfecto Una vez que hacemos esto Ya nada más Lo encajamos Aquí Así Así Y ya nada más Levantamos el panel Así Y ya tenemos El puño De Jinrai Digo Jinrai Perdón Muy bien Vámonos con el otro puño Qué raro Hay mucho Mucho musco De la fruta A lo mejor Este Dejé allí Un Una fruta Un líquido Que me hice Y por eso se hicieron Muy bien Este Continuando Hacemos lo mismo Colocamos Bajamos el panel A continuación Una vez que hacemos esto Lo metemos así Espérame tantito Déjenme conectar Ahí está Ya Como les dije Esa pieza ahí Debe de ir Encajada Así Metemos esto así Ahí está Perfecto Entonces Creo Creo que metí mal Esta pieza Ahorita la checamos Y subimos nuevamente El panel A ver Sí Sí la metí mal Muy bien Entonces Nuevamente Voy a Desprender el brazo Déjenme Colocar esta pieza así Para que ustedes puedan ver Como debe de ir conectada Muy bien Ahí está Muy bien Ahora Nomás hacemos esto Así Así Y así Perfecto Ya Como pueden ver Ya quedó Bien encajada Y ahora sí Ya la subimos Bye Ups 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 La sape Espérame tantito Jejeje Ay La puse al revés Sonso Ahora sí Ahí está Ups Ahora sí Ya La colocamos Vamos a hacer una Vamos a alejar un poquito La La pantalla Ay Se zafó el pie ¿Por qué? A ver Voy a meterme un segundito Vamos a conectarlo nuevamente Ahí está Perfecto Ya lo conectamos Ya lo vamos a meter Y ahí está Muy bien Ya Ya tiene su tamaño Muy bien Como podemos ver Ya tiene Sus puños Y sus pies Ya casi completos Ahora ya nada más Vamos a colocar Lo que es este La parte principal Que es esta Y es muy fácil Nomás tenemos que hacer esto Ay Perdón Ustedes Déjenme alejar un poco la figura Debo ver más la toma Para que ustedes puedan ver Muy bien Aquí está La parte principal La vamos a poner así Ahí Ahí luego Se siente que encaja la pieza Y ahora Aquí viene A lo mejor van a pelear un poquito Con esto Pero no importa Encajan bien Muy bien Estas piezas van a ir encajadas En estos postes Muy bien Ahora Yo lo que hago Para que encajen rápidamente Bueno Para que no me esté peleando Tanto con ellos Ahí está Es que los meto Con Los dedos Pero Tienen que checar esto Ese ganchito Que está aquí Ese mero Que están aquí viendo Tiene que ir metido Aquí en esta parte Entonces Ahí está Ya vieron Como encajó rápido Entonces Háganlo así Con sus dedos Para que encaje de volada Ahí está Perfecto Ay no vieron nada Pero bueno 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 Aquí está Ya encajó Perfecto Ya encajó Perfecto Ya encajó Y a continuación Ya nada más Vamos a acomodar Estas piezas Así Y así Y vamos a hacer que Encaje bien Aquí En esta T Muy bien Ahí está Se zafó esta parte Ahí está Muy bien amigos y amigas Como pueden ver Ya tenemos Casi en su totalidad A lo que es Este God Jinrai Vean nada más Híjoles Es una Es una monstruosidad Esta cosa En serio Tiene bastante peso Tiene buenas Articulaciones Perfecto Como pueden ver Ahí ya tenemos A lo que es Este God Jinrai Obviamente Vamos a colocarle Este Su cañón Que va aquí Ahí está Perfecto Ahora Estas armas Van hasta abajo Si Van aquí Van aquí Van aquí conectadas Así que vamos a ponérselas Para que ustedes puedan ver Ahí está Y del otro lado Hacemos lo mismo Perfecto Muy bien Muy bien Me están dando un poquito de lata Pero Ya casi Queda Muy bien Ahí está Muy bien Ahora ya nada más Vamos a colocar su espada Ahí está Ahí está Y aquí ya la está sosteniendo Y vamos a colocarle Una de sus armas Aquí en la mano Ahí está Perfecto O igual Vamos a hacerla Que se vea como un cañón dual Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Pues Déjenme hacerme un poquito Para atrás Van a ver un poquito Detrás de bambalinas Pero No importa Amigos Vean nada más Aquí Ya tenemos Total Y absolutamente Transformado A este God Jinrai Wow Amigos Wow En serio Es una figura Que se ve Increíblemente Masiva Se ve Wow No tengo palabras Para decirlo La figura Realmente Si gana un poco De peso En la parte De la espalda Pero Vean nada más O sea Ya colocando Las piezas Como lo vieron En el video Ya las alas Quedan en la parte De atrás De la espalda A una buena altura Y ya no se ve Tan mal Que las tenía Como hasta altura La verdad Sinceramente No Y Vean nada más Amigos En serio Es una pieza Estas dos figuras Realmente Wow En serio Cuando Takara Lo anunció El God Bomber Dios mío Yo nomás Estaba esperando Que mostraran Imágenes Para ver Que tal Se iba a ver Y en serio No No decepciona Para nada La figura Vean nada más Es Es un Monstruo Esta cosa Está casi Del tamaño Del Star Saber Del Masterpiece Del Star Saber Vean nada más Vamos a hacer Un rápido acercamiento Para que vean ahí Como se ven Los detalles De la armadura El pecho Obviamente Estas piezas Realmente Bueno No les comenté Estas piezas Deben ir así Porque Si las colocáramos Derecho Estorbarían En la Ahora si Que en la articulación Del hombro Si ustedes quisieran Posarlo Obviamente Y bueno Vamos a ver Un poquito más abajo Fíjense nada más Este Vean como Esas piezas Del God Bomber Complementan todavía El tamaño De Jin Ray Y lo hacen ver Todavía muchísimo Más Es un monstruo Esta cosa Vean nada más Vean nada más No 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 Amigos Realmente Es Una pieza Realmente Es algo Con lo que Takara Nos sorprende Bastante A mi parecer Creo que se van a Es una de sus mejores Piezas actualmente La verdad Tiene sus detallitos No voy a negarlo La cuestión La cuestión del peso Hace que la figura Sea un poco Inestable Pero Créanme Que si la saben Acomodar No van a tener Ningún problema Bueno amigos Pues esto sería todo Por el momento Les agradezco Que hayan Este Se hayan esperado Este Fue poquito tiempo Fue casi enseguida En que Empecé a realizar Esta review Y después Esta parte De lo que es El Jin Ray Vean Nada más Les agradezco Su paciencia Yo sé que a lo mejor Me vi un poquito Lento Pero la verdad Quería que vieran Un poquito Los detalles Para que vieran Como se A los que tienen Este El God Bomber Para que puedan Acomodar Las piezas Para que queden En esta A esta altura De Jin Ray Y se vea Bastante bien Sinceramente Y si Yo sé que a lo mejor Oye te viste Es un poco lento Y quien sabe que Pero quedan Vale muchísimo Creo que valió mucho La pena Tomarse un poquito De tiempo Para la realización De esta review Muy bien amigos Pues eso sería Todo por el momento Esperen la próxima review Que va a ser El MV11 De la línea De películas De Movie Best De lo mejor Y ya de ahí Vamos a seguir Con otras reviews Bueno amigos Pues esto sería Todo por el momento Así que este es God Bomber Y Jin Ray Que hacen el God Jin Ray Y sin más que decir Overprime fuera Bye God Jin Ray God Jin Ray